Saludos gente, ¿cómo están todos? Yo soy el Dr. Juan Pablo Reynoso. Una vez más con ustedes en este canal, Anatomía Educando para el Futuro. El día de hoy les traigo un pequeño video sobre la anatomía topográfica. Especialmente hablaremos de la topografía de la región anterior del muslo y enfocándonos en el triángulo femoral o triángulo de escarpa. Este triángulo femoral o triángulo de escarpa tiene una gran importancia clínica y es que todo médico, cirujano, médico general o estudiante de medicina tiene que conocer los límites y el contenido de este triángulo. Ya que a la hora de sacar sangre de una gran vena, por ejemplo, en la vena femoral o tomar el pulso simplemente de dicha arteria, es muy importante conocer la localización de esta con la relación con los otros elementos que se encuentran en dicho triángulo. Así que quédate con nosotros para que vea cuáles son los límites y el contenido de este famoso triángulo llamado triángulo de escarpa o triángulo femoral. Aquí tenemos una disección de un cadáver fresco. Esa región que se ve acá es la región femoral anterior donde evidenciamos los músculos. Mira acá, ese músculo que se ve ahí es el músculo sartorio. El músculo sartorio va a formar parte del triángulo femoral. Acá tenemos otro músculo que se encuentra medialmente. Ese es el músculo aductor largo. Mira acá más de cerca, el aductor largo en esta imagen. Músculo aductor largo o primer aproximador. También tenemos el ligamento inguinal que se encuentra superiormente. Entonces, esto acá es región femoral anterior. En la región femoral anterior, esto que está delimitado acá con rayitas intermitentes, es el triángulo femoral o triángulo de escarpa. Aquí tenemos una vista más de cerca. Evidenciamos que el límite lateral del triángulo, sería esto, límite lateral, está formado por el músculo sartorio. Específicamente, el borde medial o borde interno del músculo sartorio es el límite lateral. El límite medial está dado acá, miren este, límite medial está formado por el músculo primer aductor o aductor largo. Y el límite superior del triángulo está dado por el ligamento inguinal. Ligamento inguinal es el límite superior de dicho triángulo. Vamos a tener también un piso y un techo. El piso está formado por este músculo que se ve acá, que es el músculo iliosoax, o también llamado soax ilíaco. Y tenemos también el músculo pectíneo. Músculo pectíneo que se encuentra medialmente y el músculo iliosoax que está lateralmente. Esos son los elementos que forman el piso de dicho triángulo. El techo está formado especialmente por una fascia del músculo que se llama acá a este nivel fascia cribiforme, que se llama así específicamente por las múltiples perforaciones que tiene, por los elementos que la atraviesan. Vamos a hablar ahora del contenido de dicho triángulo. En ese triángulo vamos a tener tres elementos principales que se llaman femorales, los tres. De lateral a medial tenemos acá el nervio femoral. Ese es uno de los elementos, el más lateral, nervio femoral. Ese elemento que se ve ahí. Luego medialmente al nervio tenemos la arteria femoral. Arteria femoral se encuentra en el medio. Y el elemento más medial es la vena femoral. Entonces tenemos nervio, arteria y vena femoral. Otra técnica de medial lateral sería vena, arteria y nervio. Ojo con esto. Que estén estos tres elementos a este nivel en el triángulo femoral no quiere decir que exista un paquete vascular nervioso, ya que tenemos un nervio, una arteria y una vena. A ese nivel no existe paquete vascular nervioso debido a que la vena y la arteria se encuentran separadas del nervio. Es decir, que se van a encontrar envueltas por una misma vaina y esa vaina separa la arteria y la vena del nervio femoral. Por lo que a ese nivel no tenemos paquete vascular nervioso femoral, pero sí tenemos un nervio femoral, una arteria femoral y una vena femoral. También tenemos de importante esto que está acá, miren acá, esto que está ahí se llama vena safena mayor o safena interna. La vena safena mayor o safena interna también se encuentra contenida en el triángulo femoral. La vena femoral desemboca en la vena femoral. Ojo con esto, también vamos a encontrar los nódulos linfáticos inguinales superficiales. A este nivel, que son los que se van a encontrar perforando la fase acribiforme. Así que ya ustedes saben, señores, nervio femoral, arteria femoral, vena femoral, venas safena mayor y los nódulos linfáticos son los que encontramos a ese nivel. Muy importante conocer todo esto. A la hora de usted tomar sangre, por ejemplo, usted busque el pulso de la arteria femoral y medialmente a la femoral usted va a encontrar la vena femoral. Y es de la vena que usted debe de sacar la sangre. También eso es muy importante a la hora de la colocación de catéter de guía central. Bien jóvenes, eso es lo que tenemos con respecto a la importancia clínica de esas estructuras que se encuentran a nivel del triángulo femoral. Así que espero que les haya gustado este video y no olviden suscribirse a nuestro canal Atomé Educando para el Futuro. El Dr. Renoso estuvo con ustedes. Nos vemos en el próximo video. Bye.